El Club Deportivo Lugo logró la primera victoria de la temporada a domicilio al vencer 0-1 en el Estadio Carlos Belmonte al Albacete. Aquí pedían penalti sobre Román Zuzulia, los futbolistas del Alba. Tras esa acción con Pey Bernay, con Marcelo y luego Ojeda dispararía al lateral de la red. La acción de Benito, que no traía problemas en la portería de Cantero. Imágenes ya de la segunda mitad, la primera ocasión de gol para el Albacete. Ese lanzamiento de Fran García, el primer tiro entre los tres palos, aparecía bajo palos Ander Cantero. Ese cambio sería clave en el Lugo. Entraba Alex López sustituyendo a Fernando Seohane. Buena ocasión para el Alba, ese remate de cabeza de Keshosevic Picado, que desviaba Cantero. Insistía en los centros laterales. El Albacete aquí, centro chut de Pedro Sánchez, se envenenaba. Tocaba Cantero y también el travesaño lo mandaban a saque de esquina. Acción clave del partido. Cristian Herrera irrumpía hacia afuera. Metía al centro y Alex López con un auténtico golazo. Inauguraba el marcador y le daría al Lugo el único gol del partido, tanto la victoria. Se animaba al conjunto al Bivermello con ese tiro de Campa Badal, que sacaba Toméuna Dala. Al final, victoria del Club Deportivo de Lugo, la primera de la temporada a domicilio en la Liva Smart Bank.